Hola chicos, ¿qué tal? Estoy en el Camp Nou. Como veis, el club ha quitado toda la publicidad de Qatar de nuestro estadio, del Camp Nou. Próximamente, la fachada del Camp Nou será decorada con la nueva publicidad y nuestro nuevo sponsor Rakuten. ¿Qué me pasa? Estoy fatal. Sufro, sufro. Llevo ya muchas semanas sin ver jugar a Leo Messi. Y me quedan aún semanas para ver jugar a Leo Messi. Estoy sufriendo. Esta es la etapa del año que más sufro. Necesito que vuelva a jugar Leo Messi. Necesito que estas semanas pasen cuanto antes mejor. Necesito ver jugar al Barça. Necesito ver jugar a Leo Messi. Con muchísimas ganas de que empiece ya la pretemporada. Ver esos partidos amistosos en Miami. Ver la Supercopa de España. Ver el camper contra el Chapecoense el 7 de julio. Ahí el 7 de julio. El 7 de agosto. Aquí en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona Chapecoense. Y bueno chicos, que estoy sufriendo. Que necesito que Messi empiece a jugar ya. Necesito ver jugar a Messi cuanto antes mejor. Un saludo chicos. Os quiero a todos desde Barcelona.